¡Suscríbete al canal! Ilusionarme y tenerte aquí Que fueran tus ojos estrellitas que alumbran para mí Y yo soñé con darte besos por la calle así Con que algún día fueras para mí Y ahora que te tengo no pienso dejar de ir Contigo me voy de party vacilando por la calle Contigo no pienso en el día y en los detalles Contigo todo son playa y arena Tú eres tan perfecta para mí Contigo me voy de party vacilando por la calle Contigo no pienso en el día y en los detalles Contigo todo son playa y arena Tú eres la melodía que no sale en mi cabeza Dice oh 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 No hay nadie en este mundo que me separe de ti Tú eres la melodía que no sale en mi cabeza No hay nadie en este mundo que me separe de ti Y cada noche yo te llamo por teléfono Para recordarte cuánto es que te quiero yo Con tu foto, tu retrato Ya quiero que sea mañana para vernos Paso por ti como siempre hoy en la tarde Y te dedico esta canción para enamorarte Pa' que te quedes aquí Contigo me voy de party vacilando por la calle Contigo no pienso en el día y en los detalles Contigo todo son playa y arena Tú eres tan perfecta para mí Contigo me voy de party vacilando por la calle Contigo no pienso en el día y en los detalles Contigo todo son playa y arena Tú eres la melodía que no sale en mi cabeza Dice oh 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 No hay nadie en este mundo que me separe de ti Tú eres la melodía que no sale en mi cabeza Dice oh 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 No hay nadie en este mundo que me separe de ti Eh, 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 eh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!